¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es lunes 9 de octubre del 2023 y yo soy María Escalante, esto es Perspectivas en Bebé. López Obrador ha señalado que se reunirá con su homólogo estadounidense Joe Biden con el fin de hablar sobre temas de seguridad, migración y tráfico de drogas. El Gobierno de México, a través de la Sedena, alistó un plan de rescate de los mexicanos que se encuentran varados en Israel. Tormentas tropicales Lidia y Max causarán lluvias en el occidente de México. En el ámbito internacional, David Heidlund, ciudadano mexicano e israelí, se reportaba desaparecido tras el ataque sorpresa de Hamas a Israel, fue hallado con vida. En temas de economía, incrementa ligeramente la inflación en México y se ubica en 4.45%. Le invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea yo campesino de Miguel Ángel Rocha, Valencia, hoy titulada ¿Será peor? donde señala que sometida el ganso y sus recursos, la corcholata es peligrosa, Xochitl difícil. Palabras más de Arturo Suárez, Los Hilos de Claudia, en referencia a la relación de AMLO con Sheinbaum. Cultura impar de José Manuel Ruedas Míder, adultos mayores sin miedo a la inteligencia artificial. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Maravíllate en la ciudad de los dioses. Ven al Hotel Palmas Teotihuacán y disfruta de comodidad, cálidez y suculenta gastronomía. También contamos con jardín de eventos, todo a minutos de la zona arqueológica. Reserva ya al 56 12 83 41 94 Hotel Palmas Teotihuacán. Te estamos esperando.